Más allá de lo deportivo que lo hablamos y lo analizamos a lo largo de todo este tiempo, hay que dar vuelta a la página y rendirle homenaje al hincha de Colón, porque realmente ha sido un año maravilloso para el hincha de Colón. Tantas historias, tantos momentos vividos, tantos sacrificios hechos, realizados para poder acompañar al equipo por diferentes lugares, por diferentes ciudades, salir del país y concluir en Paraguay, 40.000 hinchas en Asunción del Paraguay para la final de Copa Sudamericana. Y esos 40.000 se lo vamos a preguntar porque es un título fuerte a Francisco Busato, a Pancho que está con nosotros. Panchito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Mucho gusto, buen día. Contame qué es esto 40.000. Bueno, es un proyecto, es un libro que ya no lo traje en físico porque está saliendo del horno en este momento, que va a estar a partir del lunes en Santa Fe y en alrededores. Es un libro homenaje al hincha de Colón. Más allá de los resultados, creemos que este año fue el año del hincha, como decimos con un grupo de amigos. Y bueno, es un proyecto en el que participan más de 10 fotógrafos de Santa Fe, la parte de Colón a un toque, digamos, estudio, kilómetro estudio, diseño, el turco Cherep escribiendo los textos, mucha gente que ha colaborado y hemos dado con un libro de 144 páginas, un libro con muchas imágenes inéditas, incluso algunas, textos muy emotivos. Y nada, creemos que es un homenaje al hincha de Colón porque logró trascender la vara de la victoria y de la derrota, lo que hizo en Paraguay resume quizá una historia de muchos años y no solamente de un partido, digamos. Claro. Es muy fuerte el título, ¿no? 40.000 que refleja lo de Paraguay, pero que sintetiza un poco toda la historia del hincha de Colón, desde nuestros abuelos, ¿no? Sí, tal cual. Es un título fuerte, pero nos gustó mucho porque creemos que es simbólico, porque además es un récord en América para una hinchada argentina y, bueno, de todo el continente. Y creemos que resume lo que fue ese día, quienes estuvieron ahí, resume quizá toda una historia, como decís vos. Y bueno, el libro intenta dar cuenta de eso también porque, como es un homenaje a la hinchada, hay poesías desde sus orígenes, contando un poco los orígenes de la identidad sabalera, hay imágenes de guaraní, hay un poco la imagen esta del pescador sabalero de Cassini. Y así llegando hasta los días de hoy hay un recorrido por todas las manifestaciones históricas, desde Atlanta en el 54 o en el 65, hasta la fecha, todas las manifestaciones históricas de la hinchada sabalera. Francisco, contame la temática, porque hay algunas particularidades que va a tener el libro, trabajando, mirando una imagen con el celular, es decir, va a haber una cosa muy curiosa en cuanto a tecnología dentro del libro, ¿no? Sí, el libro tiene lo que se llama realidad aumentada hoy, que es que los usuarios se pueden bajar a una aplicación gratuita y va a haber unas 7 o 8 imágenes dentro del libro, en las cuales uno al bajarse la aplicación apunta con la cámara y se reproduce un video, que la verdad que es una experiencia muy linda para todos, porque bueno, además de la escritura y de las imágenes, de las fotos, está la posibilidad de ver los videos y revivir ciertos momentos como el gol en el Morumbí de Frisler o el penal atajado por Gurian en... En el Mineirao. En el Mineirao, el recibimiento de la final, el éxodo en la ruta, hay varios momentos que además de estar en fotos, están en videos, así que la verdad que es una experiencia muy linda. Es decir, que vos arrimas el celular a la foto, tenés la aplicación y empieza a tener vida ese libro. Ese libro toma vida en forma de video, que son videos del programa Un Toque, de la parte de Colón, digamos, porque también está la otra parte, la parte de Colón es la que aporta esos videos y la verdad que es muy interesante. Querías mostrar esa foto y mientras mostramos, que va a tomar nuestro director, 40.000, esto va a ser un... Esto es un póster. Un póster. Esto es un póster que viene como promoción con el libro. Es un póster, bueno, con imagen inédita de la nueva olla, repleta, desde arriba, cenital. La verdad que es una imagen que nos costó mucho conseguirla, pero bueno, la producimos, la hicimos para conseguirla y bueno, la verdad que es una imagen impactante que viene acompañando al libro para que sea un lindo regalo de fiesta para los sabaleros. Hablando de regalo, ¿cuándo está en la calle? ¿Cuándo sale? ¿Qué costo? Imaginate que estás hablando y ya la gente de Colón quiere saber, quiere tener. Está a partir del lunes. A partir del lunes ya va a estar en Punto de Encuentro, que es la librería que está en Eva Perón entre 15 y 4 de enero, en San Tomé. Bueno, vamos a estar informando en las redes sociales. Hay redes sociales, se llaman 40.000 libros, 40.000 libros. Hay Instagram, Facebook, pueden encontrar. El libro va a tener un costo de mil pesos, libro más póster. O sea, las dos cosas juntas, bueno, y como te digo, son 144 páginas para disfrutar. No es un precio tan accesible, pero creemos que, bueno, es un precio que se puede hacer para la gente. Y además una distinción de la pluma del turco Cherep, así que es un amigo y que le va a dar calidad a todas esas fotos, ¿no? Sí, la verdad que eran unos textos maravillosos, emotivos, muy, muy emotivos. Bueno, gracias por venir y, bueno, lo mejor con el libro. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias a la audiencia por acompañarlo. Y, bueno, esperamos que sea un lindo regalo de Navidad para los sabaleros y sabaleras. Va a ser un placer.